Y la continuación, el Regimiento de Ingenieros Número 2, Fuente Alto, al mando de su Comandante, Terente Coronel Inter-Cyberbento, dependiente de la 2ª División de Ejército, y cubre guarnición en la comuna de Fuente Alto, unidad que fuera creada por decreto supremo el 16 de mayo de 1906, bajo el nombre de Batallón de Ferrocarrileros. Esta unidad, excepción misma del Ingeniero Militar de Combate, se encuentra capacitada para colaborar en la consecución de los objetivos de las tropas de montaña y de manera decidida y eficiente. El Regimiento de Ingenieros de Montaña Número 2, Fuente Alto, cuna de los ingenieros montañeses, seguirá deslizando sus esquíes, escalando la roca y avanzando por las sendas de nuestra cordillera, manteniendo el índice y profesionalismo que los identifica por el problema. Los octáculos son para vencerlos. Al mando de su comandante, coronel Alejandro Espinoza Zanelli, desfila del recorte. El regimiento reforzado en el Andrés Ungay, creado en los primeros días de enero del presente año, como parte del plan de modernización del ejército. Esta unidad del Valle de la Concagua alberga en sus cuarteles a los herederos del glorioso tercero de línea y del regimiento de montaña guardia vieja. El regimiento reforzado yungay constituye una fuerza altamente entrenada, especializada y capacitada para actuar en todo tipo de escenarios, especialmente de características de alta montaña, bajo cualquier situación o condición atmosférica. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo la atenta mirada de sus estandartes, desfila los soldados montañeros. que día a día hacen soberanía en nuestra impenetrable cordillera de los Andes, que blanca y majestuosa espera en sus silenciosas alturas a los aguerridos soldados del regimiento reforzado número 3, yungay, cuyo lema es, en la cumbre, siempre aguerridos. ¡Gracias! 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 especiales del Ejército, al bando de su director, Coronel Guillermo Ramírez Chobar. Y balas de ganar su ser, su suerte de la muestra, su suerte de la muestra, con rosas, carines de guerras, cruzan para pocos y un par, y grandes jurados que verán. A la ciudad de México, a los hemas de ganar su ser, su suerte de la muestra, su suerte de la muestra, con rosas, carines de guerras, cruzan para pocos y un par, y grandes jurados que verán. ¡A la noche de tu nieve, a la noche de los menores! ¡A la noche de los hombres, a la noche de los hombres! ¡Ven, en el que viene, que al viento sus planes y las chicas! ¡A la noche de los hombres, a la noche de los hombres! En este día de norte a sur, de mar a cordillera, Chile se siente orgulloso de sus fuerzas armadas y de carabineros, instituciones que en conjunto han conmemorado en esta parada militar el Día de las Glorias del Ejército. Desencajona ante las autoridades la gran banda de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana de Santiago, a los compases de la Marcha Triunfal del Ejército, compuesta por el Pepítero José Luis Celada, a comienzos del siglo XX, como en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!